La guerra, una oscuridad iluminada De distracción a perpetuidad De inmersibilidad tan dramada Aunque te encuentres amor Aunque te paguen los platos de arroz Aunque te sudes y puedas caer La vida no se pierde en sal No estás aquí para no pasar Si gente me ama, querida Si ya lo mismo es que tú No sabes bien que también es que tú Ya andas dando la felicidad Que no te quita, no te quita No te quita Vas a bailar Y con tus suegras Y con tus suegras Y con tus suegras Y con tus suegras No, no, no El hombre que no llega, le quiero ir al final. El hombre que no llega, le quiero ir al final, Música Paz a bailar como si fuera mi amor Si ya no olvides tú, vos sabés bien que también te quedó No hay que buscar otra dirección, parece que cada noche será mejor de la dirección Más va a bailar como si fuera Más va a bailar como si fuera Más va a bailar como si nadie tuviera que irnos a bailar Porque eres otro y en este momento Más va a bailar como si fuera